Te envío un gran saludo de parte del equipo del canal de Dianas y Fuentes, es un placer estar contigo nuevamente y yo sé que algunas veces nuestro cuerpo puede estar dándonos alguna alerta de que algo está sucediendo mal por esta razón hoy te voy a explicar los 4 síntomas de las personas que tienen elevados los triglicéridos pero antes de comenzar te invito que por favor sigas estos 3 pasitos, así me ayudarías muchísimo y bueno vamos a comenzar hablando sobre las causas de tener los triglicéridos elevados y es que son varias las razones por las cuales estos puedan elevarse ya sea por tener una dieta alta en calorías, por obesidad o por alguna enfermedad que tu cuerpo pueda estar presentando como la diabetes, hipotiroidismo o alguna insuficiencia renal también un consumo excesivo de medicamentos puede provocar su alto valor ahora ¿qué síntomas debes tener en cuenta? pues al tener un exceso de grasa en la sangre podrás presentar algunos signos como por ejemplo, náuseas, vómitos, falta de apetito, acné, vello facial, dolor abdominal, entre otros pero lo más grave es que los voy a nombrar a continuación el primero es hígado graso por tener los triglicéridos altos y aunque al principio no puedas llegar a presentar algún síntoma de esta enfermedad a medida que avanza el tiempo tu hígado va a empezar a inflamarse y a tener un tamaño más grande provocándote un fuerte dolor en el abdomen, cansancio, malestar en general y pesadez después de comer también podrías sufrir de hipertrofia del brazo y esto es una consecuencia que va acompañada de tener un hígado graso además de otras alteraciones como por ejemplo los niveles de colesterol muy altos se trata de un engrandecimiento del brazo el cual no va a permitir que la sangre llegue al órgano y por lo tanto va a provocar un mal funcionamiento de este hasta que tengan que estriparlo pero ten en cuenta que puedes mejorarlo si lo tratas a tiempo esto es un caso ya muy avanzado también podrías sufrir de pancreatitis por tener altos los triglicéridos y esto es simplemente cuando tu páncreas se inflama y esto es ocasionado porque al tener altos los niveles de este valor tu órgano va a dejar de funcionar correctamente así que no va a producir insulina y vas a aumentar el riesgo a padecer diabetes más adelante así que entre los síntomas de esta enfermedad se encuentran la fiebre, dolores de vientre, pérdida de peso y taquicardias y por último podrías también experimentar sántomas por tener elevados los triglicéridos los cuales son acumulaciones de grasas que se encuentran por debajo de la piel y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo pero son más comunes que aparezcan en las rodillas, en las manos, los párpados y los tobillos aunque son benignas pueden llegar a ser muy molestas e incómodas así que por esto te quiero dar algunas recomendaciones pues como viste al tener elevados los triglicéridos puede generar muchos síntomas y enfermedades graves para evitarlo yo te recomiendo que no consumas grasas saturadas alcohol o refrescos mejor sustituyelos por una dieta que sea sana, incluye frutas y verduras eso sí, no te olvides de hacer un poco de ejercicio y bueno con esto llegamos a mi sección favorita que es la sección de agradecimientos así que si quieres un saludito y aparecer por aquí no olvides activar la campanita siguiendo estos tres pasitos primero debes suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo que está abajo luego debes verificar que te hayas suscrito correctamente y al final debes activar la campanita de notificaciones que te va a aparecer a un lado del botón así que no olvides hacer esto para que no te pierdas ninguno de mis videos y bueno ahora sí podemos pasar a la parte de los saluditos que hoy van especialmente dirigidos a Rosalba Ruiz a Tablet de Lías y a Julia Luz muchísimas gracias por sus comentarios de verdad que ustedes siempre nos están motivando a seguir sacando más información como esta que les puede ayudar a mantener una vida más saludable y más feliz así que si tienes alguna duda o sugerencia para el próximo video me lo puedes dejar saber en la caja de comentarios que con muchísimo gusto lo vamos a estar leyendo tampoco olvides compartir este video con tus amigos así que nos vemos en la próxima